Es de mucha felicidad para nosotros comentarles que tenemos programación este fin de semana, una programación que ya lleva un mes y medio permanente para todo nuestro público. Y es así que el día sábado 30 de mayo tenemos nuestra franja denominada Lecturas para la Memoria, donde hemos venido realizando una serie de lecturas teatrales, dramáticas, de autores colombianos, de autores extranjeros. Y esta vez, este sábado 30 a las 7 de la noche, por el Facebook Live de La Guagua, vamos a hacer una lectura de un cuento muy hermoso, un cuento andino llamado El Sueño del Pongo, que es un cuento del autor peruano, muy reconocido por cierto, que es José María Arguedas, que fue un autor que defendió las raíces ancestrales y al mismo tiempo hizo un proceso muy importante entre el zorro de arriba y el zorro de abajo, esas personas que vivían en la sierra y esas personas que vivían en la costa. Él, desafortunadamente, se suicida, pero casi angustiado de que esta unión, que esta dualidad se iba a seguir presente entre las personas del campo y las personas de la ciudad. Es un cuento muy hermoso, un cuento muy viejo, pero muy lindo, que nos habla sobre nuestra identidad, que nos habla sobre quiénes son las personas que vivimos en Los Ángeles. Esto va a ser el sábado 30 de mayo a las 7 de la noche. Y el domingo 31, en la franja que hemos venido trabajando para la familia, los niños, tenemos una franja de canto, teatro infantil, títeres, lecturas, nos han acompañado personas de diferentes países, aliados del Teatro La Guagua, y esta vez tenemos con dos compañeros de La Guagua, con Liliana Timaná y Fernando Huesaquillo, la presentación de títeres y sombras. Ellos nos van a presentar una experimentación que vienen realizando a partir de dos elementos muy importantes para degustar del teatro infantil que son los títeres y las sombras. Entonces vamos a tener una historia fantástica que nos lo van a contar el día domingo a las 4 de la tarde por el Facebook Live de La Guagua, y pueden ubicarse a partir de esta herramienta, y puede la familia divertirse alrededor de actos escénicos, de actos bellos para curarnos en este tiempo de pandemia.